Respecto al flujo efectivo, pues debemos establecer los siguientes elementos, los siguientes puntos. El objetivo como tal es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo y con lo cual ella podrá cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Tenemos que tener en cuenta que hay tres elementos muy importantes que conforman un estado de flujo efectivo. Tenemos las actividades de operación, inversión y financiación. Si nosotros hablamos de las actividades de operación, estas son las que hacen referencia básicamente a las actividades que se relacionan con el desarrollo del objeto social de la empresa. Esto hace referencia a la producción o comercialización de sus bienes o la prestación de servicios. Si yo soy una empresa prestadora de servicios, pues la prestación del servicio, la asesoría, la consultoría, la mentoría empresarial, en el caso nuestro, sería una actividad de operación. Acá es importante tener claridad en lo siguiente. Primero, una cosa es que yo haga la venta, pero otra cosa tiene que ver en cuándo ingresa el dinero de esa venta. No es lo mismo que yo venda un producto, ¿cierto? Y si lo vendo a crédito o si lo vendo en efectivo. Ahí podría haber un impacto, o de hecho hay un impacto en el flujo efectivo. Por el otro lado, tenemos esas actividades de inversión, que son esas, son, estas hacen referencia a todo el dinero que se enfoca en los activos fijos, en las compras de inversiones a través de otras empresas, compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores, compra de bonos, deuda, ¿sí? O a veces también hay algunos elementos de cubrimiento cuando nosotros realizamos procesos de importación. Entonces, estos serían actividades de inversión. No están relacionadas con la operación, pero que sí hacen que haya un movimiento de flujo efectivo, o bien sea o por la compra o por la liquidación o por el recibo de los intereses o el retorno que se pueda llegar a generar por la comercialización de la misma. Ahora, tenemos el tercer elemento, que tienen, son las actividades de financiación. Entonces, estas actividades de financiación tienen que ver con el endeudamiento que va a realizar la empresa y que lo puede hacer a través de terceros, hablemos de bancos, ¿cierto? O a través de sus mismos socios o la emisión de acciones. Y hace referencia, pues, a la adquisición de estos recursos con el objetivo de poder invertir esos dineros en proyectos para ampliación, mejoramiento de maquinaria, otro tipo de actividades que se van a poder realizar al corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo del plan que tenga la organización. Entonces, todos estos elementos necesarios para desarrollar el flujo efectivo y también es preciso contar con el balance general en los dos últimos años. Entonces, también acá, si lo hacemos, vamos a hacer dependiendo del tipo de método que utilicemos, porque lo que se va a hacer es un comparativo, ¿sí? Y de esta manera, poder encontrar dónde están esas variaciones. El desarrollo del estado de flujo efectivo se puede utilizar o se puede realizar mejor aplicando uno de los dos siguientes métodos. O bien sea el método directo o bien sea el método indirecto. Cuando estamos hablando del método directo, este puede ser obtenido utilizando los registros contables de la entidad. Y, pues, básicamente, lo que se intenta hacer es rehacer como el estado de resultados utilizando el sistema de caja y principalmente para determinar el flujo efectivo en las actividades de operación. O sea, es poder aplicar realmente o utilizar los movimientos que realmente movieron dinero o porque ingresó o porque salió. Hubo un ingreso o hubo un ingreso. Si hablamos de un ingreso, es porque hubo una venta, porque hubo ingreso por una liquidación, hubo, de alguna manera, recepción de recursos, ¿sí? Y si hablamos de pago, estamos hablando de la cancelación. En este caso, estamos pagándole a un proveedor. En este caso, estamos pagando esos honorarios. Estamos pagando la nómina. Estamos pagando el arriendo. Estamos pagando un crédito. Estamos pagando una máquina. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con el ingreso. Si nosotros nos enfocamos desde el punto de vista del indirecto, aquí hay una leve modificación porque lo que se hace es tomar ya las utilidades de la organización, ¿cierto? Y empezar a depurarla hasta poder encontrar ese saldo efectivo que haya en los libros de contabilidad.